Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a realizar ejercicios con potencias, así que vamos a ello. Para realizar estos ejercicios debemos conocer muy bien las propiedades de las potencias. Lo que tenemos aquí, como veis, es una fracción. En el numerador tiene unas potencias que se están multiplicando y en el denominador se están dividiendo. Y además podemos observar que estas potencias tienen en común la base. Vamos a recordar aquí dos propiedades fundamentales que nos van a ayudar a resolver este ejercicio de una manera más fácil. Y es que si tengo una potencia elevada a un número por otra potencia elevada a un número, pues esto lo puedo expresar directamente como esa base con los exponentes sumados. De la misma manera, si lo que tuviera fuera una división, sería la resta de esos exponentes. Pues vamos a aplicar estas dos propiedades en este ejercicio. Lo que tenemos que hacer es calcularlo, calcular el valor. A veces os piden ejercicios en los cuales tenéis que expresar esto como una sola potencia. Pues vas a expresarlo primero como una sola potencia y luego calcularlo. Para ello nos va a ayudar esto. En vez de tener que ir resolviendo cuánto es 2 a la cuarta, cuánto es 2 al cubo, cuánto es 2 a la quinta, aplicamos esa propiedad. Aquí como tenemos misma base, potencias con misma base multiplicándose, será lo mismo que sumar directamente los exponentes. Cuidado porque se están multiplicando. Si se están sumando, esta propiedad no funciona. Esta propiedad sí se están multiplicando. Partido de, como aquí tengo una división con misma base, resto exponentes. Y me resulta aquí arriba 2 elevado a 9, 12. Y aquí 2 elevado a 10. ¿Y qué es lo que tengo aquí? Siempre que tengo una fracción es una división. Sería lo mismo que tener esto. Por si alguien no lo ve. Y vuelvo a tener esto, ¿verdad? Una división de potencias con misma base. Por lo tanto, resto los exponentes. 2 elevado a 12 menos 10. Sigo aquí. 2 elevado a 2. Si lo tuviera que expresar en una sola potencia, hubiera finalizado aquí mi ejercicio. Si lo que me piden es calcular el resultado de todo esto, pues tengo que hallar cuánto es 2 elevado a 2. 4. Pero en este caso lo teníamos facilito, ¿verdad? Vamos a realizar ahora este ejercicio. Y para ello vamos a recordar la propiedad que nos dice. Que si tengo una potencia elevada a otra potencia, lo que hago es que multiplico los exponentes. Aquí tengo esa potencia elevada a otra potencia. Por lo tanto, lo pondré como una sola potencia multiplicando 4 por menos 3. Vamos a escribirlo. 2 menos 4 por 2 al cubo por 2 elevado a menos 5. 2 elevado a 4 por menos 3 menos 12 entre 2 elevado a menos 4. Y aquí tenemos multiplicación arriba en el numerador de potencias con misma base. Por lo tanto, sumo los exponentes. Al haber negativos no tiene por qué dar problemas. Hay algunos que para quitar los negativos lo que hacéis es cambiáis, aplicando la definición de potencia, con exponente entero, cambiáis de orden. En el denominador pondréis 2 elevado a 4. Pero no tenéis por qué. Podéis directamente operar con esos negativos sin miedo. 2 elevado a menos 4. Como es multiplicación, recordad, sumo todos los exponentes. Más 3, más menos 5. Partido de... Y aquí lo que tengo es una división de misma base. Por lo tanto, resto exponentes. Y aquí, ojo. Ojo porque es resto el menos 4. Que aquí os soléis confundir. Si realizo esta operación de aquí arriba, menos 4 más 3, menos 1. Menos 1 más menos 5, menos 6. Partido de menos 12 menos menos 4 sería menos 12 más 4, que sería menos 8. Y aquí, como tengo una división, resto los exponentes. Menos 6 menos menos 8. Resto los exponentes porque es misma base. Por lo tanto, tendría menos 6. Menos menos 8 sería menos 6 más 8, 2 elevado a 2. Anda otra vez, como antes. Si tengo que expresar esto en una sola potencia, aquí habría terminado mi ejercicio. Si tengo que calcularlo, si tengo que hallar el valor, lo resuelvo. 2 elevado a 2, que es 4. Vamos con este ejercicio en el cual vemos fracciones. Parece que se nos complica algo la cosa, pero veréis que, recordando lo que vamos a ver ahora, se va a convertir en un ejercicio mucho más sencillo. Te voy a recordar que cuando tenemos una fracción, por ejemplo, de esta manera, P partido de Q, elevado a un número negativo, podemos escribirla con ese exponente positivo, cambiando el numerador por el denominador y el denominador por el numerador. Por lo tanto, aquí tengo estas fracciones con exponente negativo. Vamos a pasarlo a positivo, cambiando el orden dentro de esa fracción. 2 tercios, y ahora lo ponemos elevado a 8, por 2 tercios, elevado a 4, por 3 medios, perdón, como aquí es negativo, vamos a cambiar el orden. 2 tercios, elevado a 3. Y ya me he quitado esos exponentes negativos, que no eran un problema si no fuera porque la base sí era diferente. Pero ahora, gracias a esto, he conseguido la base igual. Aquí, como tenemos la potencia de otra potencia, recordamos, por esta propiedad que vimos antes, 5 por menos 3, multiplicamos, te queda menos 15. Si nos queda menos 15, vamos a pasarlo a positivo, invirtiendo aquí en la fracción. En vez de poner 3 medios, poniendo 2 tercios, y lo vas a poner positivo. En vez de menos 15, 15. Aquí tenemos 2 tercios, elevado a 5. y aquí lo mismo. Como es negativo, vamos a poner en vez de 3 medios, 2 tercios, elevado a 2. De tal manera, que ahora ya tenemos todo en la misma base. Genial. ¿Veis? Ya se nos ha facilitado muchísimo más. Por lo tanto, aquí arriba son todas multiplicaciones, con misma base. Pues dejamos esa base, y sumamos exponentes. 8 más 4, 12, 12 más 3, 15. Y aquí, en el denominador, también tenemos la misma base. Pero ojo, aquí tenemos una multiplicación, y aquí una división. Por lo tanto, aquí tendremos que sumar 15 más 5, 20, y ahora le resto 2. 20 menos 2, 18. Como es una división, perdón, como es una fracción de fracciones, es una fracción, es una división. Si es una división de misma base, y resto exponentes, 15 menos 18, que sería menos 3. Y en vez de dejar el resultado, o bueno, en vez de dejarlo expresado de esta manera, con exponente negativo, vamos a ponerlo con exponente positivo, cambiando la fracción. Escribimos 3 medios elevado a 3. Y esta sería la manera de expresar toda esta expresión en una sola potencia. Si nos piden calcularla, vamos a calcular, recordemos, que para calcularla elevamos numerador y denominador a lo que nos pide aquí fuera, este exponente, 3 al cubo, 3 al cubo es 27, 2 al cubo es 8. Y este sería el resultado numérico de esa potencia. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en mis redes sociales si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!